...nacional que va a empezar en Zacatecas. Platícanos sobre tu punto de vista. Muy buenas tardes. El Congreso Nacional, que año con año, se lleva a cabo de la CNC, la Confederación Nacional Campesina. La sede este año será en el estado de Zacatecas. Ya estamos listas la delegación de Sinaloa para partir el día de mañana, en donde estaremos participando de las mesas de trabajo que ya se hicieron en la nivel de estado. En todos los estados, previamente, se tuvo participaciones, se recogieron esas participaciones de todos los campesinos, mujeres y jóvenes del sector. Y en las mesas de trabajo ya del Congreso, 26, 27 y 28 de agosto, estaremos participando y proponiendo temas que se verán traducidas en presentar iniciativas. ¿Cuáles serían esas iniciativas? Bueno, en Sinaloa, como a nivel nacional, estamos nosotros fundando para que se dé la tan ya muy mencionada reforma profunda al campo. ¿Qué tiene que ver con los productores? Pues tener una garantía en los precios de las cosechas, una garantía de precios más bajos en los insumos, que la comercialización de granos que Sinaloa tiene, que no sea tomada como referente de la Bolsa de Chicago, donde, por ejemplo, el maíz de nosotros es de mucho más calidad que el que entra al país, a México, de otros países, o inclusive hasta del mismo país en otros estados. Entonces, Sinaloa siempre ha fundado por eso, porque el precio del maíz de Sinaloa sea a la par de la calidad del grano. Hay propuestas de la comisión de la CNC que va al Congreso Nacional, que es el Congreso número 29 que hace la CNC en Zacatecas. Sí, claro, va una delegación en la que ya previamente registramos participaciones para participar en las mesas de trabajo de allá. Aunado a eso, también hay cultura, hay eventos culturales en el Congreso, que es el certamen de la Flora más bella, hay concursos de canto y oratoria que fomentan también la participación de los jóvenes de la CNC y de las mujeres. Entonces, este es un Congreso que año con año es exitoso, tiene mucho que aportarle a nuestro sector, que es la CNC, y que la CNC, a su vez, con sus participaciones, tiene mucho que aportarle al país. Bueno, pues la mujer cenecista estará presente en este 59º Congreso Nacional del sector campesino de la Fiscalía Nacional en el Estado de Zacatecas, de los días 26, 27 y 28 de la Senada Digital Informativo, el CEN, y el voz de la rechidora Selena Medellín, CENECIS, también, mujer del Cabrito Mateo. Gracias.